Música Canta los gallos con la rey chan La regla de la leña en el fogón Y en las marrillas concian su lechón Solo en el palo se vive feliz Chaco querido, alza y tu raíz Como están todos ustedes, la más cordial bienvenida aquí a mi cocina Muchas gracias, cada sábado estamos unidos a través de este encuentro Las transmisiones a través de Facebook Esto es Venta y Ponga Nomás Cocina con Silvia Todos los fines de semana Estamos encantados porque poco a poco estamos revisando Todos los caminos gastronómicos de lo que es nuestra chura tarija Estamos, ustedes ven, ¿no? Me da reflejo Sol radiante bajo el cielo tarijeño Usted que me está viendo en otro lugar del país Nos gustaría saber cómo está el clima Bueno, estamos en pleno invierno Pero con un veranillo loco Que se nos atraviesa y nos da este excelente clima Bueno, se dice que a veces a mal tiempo buena música Así es, hemos comisado nosotros con lo que es Vengo del Chaco Las voces de tres grandes del folclore chaqueño Estoy hablando de Negro Palma, de Dalmiro Cuellar y de Germán Casal Este tema musical está en el último trabajo de Germán Casal De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante Ya mi calderita está a punto de hervir Y se dice que para tomar un buen mate el agua no tiene que hervir Así que voy a ir cebando mi primer mate Porque desayuné esta mañana muy, muy temprano Tomando ya lo que es cotidiano dentro de mi vida Tomar el colágeno, después tomar el clorofila ¿No? Bueno, los años pasan y van cobrando factura No va a creer usted que llegamos a mayorcitos y no necesitamos Necesitamos los suplementos, necesitamos esa ayuda para nuestra vida El cordial saludo a la gente que se va sumando a la transmisión Y bueno, a todos se preguntarán ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué dice usted? ¿Qué cocinamos? Eso también estaba pensando yo ayer Que se me fue, se me fue en hacer las compras Y revisar el listado Porque cada miércoles mayormente reviso el listado de las comidas tradicionales Y voy tiqueando qué cocinamos, qué cocinamos Y lo que nos falta en el hogar tarijeno, boliviano y latinoamericano Es un guiso de fideo ¿Sí o no? Bueno, ese es el menú del día de hoy Espero que usted se anime Sí, vaya a buscar todo lo que tenga en casa Cocinamos con lo que tenga en casa un guiso de fideo Si tiene carnecita, carnecita Si tiene pollo con pollo Alguien por ahí dice un charqui Uh, fenomenal para cocinar con charqui Dar las gracias a nuestros patrocinadores Estoy con Carnicería Don Chato Usted puede hacer sus pedidos de lunes a viernes Y le llevan a domicilio O bien ir hasta la Carnicería que está en Avenida Vilgrano Ahí a pocos pasitos De la Virgen Carnicería Don Chato Los pedidos al 69 311-11778 Carne de calidad Y le voy a mostrar el pedazo ¿Sí? Estamos con bodegas Doña Vita Me hizo llegar los vinitos Los tengo aquí hoy Le voy a mostrar Le voy a mostrar Súper, súper Súper Tengo una variedad Para mostrarles a todos ustedes De Doña Vita Vino el cholero Vino a quedarse Mire, este es Rosado Cholero ¿A quién le gusta este? ¿Están recordando buenos momentos? ¿Sí? Bueno, va a pasar un poquito de tiempo Para que usted vuelva a la casa vieja Por esta pandemia Pero ahora lo puede tener en su hogar Lo puede tener en su casa Para disfrutarlo con su familia En el momento que usted así lo desee Los pedidos en Tarija de vinos Doña Vita de la casa vieja Al 745 25 316 Son los teléfonos de la casa vieja Para que usted haga sus pedidos Y se hacen envíos A nivel departamental y nacional También está el auspicio De lo que es productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Hoy escogí piña Estoy en amarillo Entonces voy a tomar una riquísima piña Es de la Cascada Orgullosamente Boliviana Está junto también a nosotros Dándonos ese apoyo Necesario Bueno, también quiero anunciar Y quiero saludar Saludar a una gran amiga Ella es emprendedora Por si acaso usted no cocinó O no tiene las cosas para cocinar Quiere comer algo rico Pues le comento Que Paladar Maglub Está preparando Kaba y Cupis Ajá Los auténticos ¿Sí? Así del Medio Oriente Paladar Maglub Con riquísimo Cupis al horno Cupis frito Y los kababs Los kababs se los lleva Hasta su casa Para que usted los cocine En casa Y los coma Como debe ser Ya sea la parrilla La plancha Usted escoja Como los cocina Y como los disfruta ¿Sí? Los pedidos Al 792 54 251 Un saludo especial Para la turquita Pati querida Muchas gracias Por estar con nosotros Y también ella Nos ha hecho degustar Probar Es una delicia Y es una capísima En la cocina Bueno Vamos a ir a lo nuestro ¿Les parece? Mientras tanto Usted vaya compartiendo Dando like A esta transmisión Que vamos a cocinar Guiso de fideos Me voy a ir a lavar las manos Voy a ir viendo Si mi compañero de trabajo También aquí ya Va llegando a la cocina Me voy a lavar las manos ¿Sí? He manipulado varias cosas Hay que estar con las manos Bien limpias ¿No? ¿Cómo va la pandemia? Ay Dios En Tarija Sí que está avanzando El contagio Hay que exagerar Con la limpieza Las medidas de seguridad Al colapsado La salud Los centros de salud La mayoría de los clientes Se está tratando De forma casera Son cosas lamentables Pero Son crudas realidades Que estamos viviendo En el resto del país Sabemos que hay lugares Que están peor que nosotros Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A lo hecho pecho No hay a quien Echarle la culpa Las autoridades Hacen lo que pueden Y también Otras cosas Que deberían hacer No lo están haciendo Pero ¿Qué podemos hacer Aparte de remerar? Nada ¿No es cierto? Bueno Vamos a ir A los ingredientes Papa Zanahoria Cebolla Así como lo ve usted Voy a cocinar Para unas Siete Ocho personas Más o menos Un Medio Morrón ¿Sí? Ajá Aquí no tiene morrón En casa Cebolla Zanahoria Es lo básico ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer Un guillo O de fideo? Estoy con fideos 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 Estos son los preferidos De Germán Que puede hacer Con el fideo Que a usted Le agrave ¿Sí? Es súper Un guillito de fideo Para el invierno Para el verano Y estos son Dos bolivianos De arveja ¿Sí? Para darle Ese toque ¿No? Ese colorcito verde Voy a utilizar Lo que es Un pesito de ají Cuando lleva la flojera Y uno no va a moler Va a comprar Un pesito de ají Que ahora lo venden Casi en todas las tiendas De barrio Aquí en Bolivia Bueno ¿Qué más de condimentos? Voy a entrar con Orégano Un poquito de comino Y un Poquitín de Ají colorado Sin picante Así es Ustedes se van a dar cuenta Que yo Utilizo muy poco Colorante Pero sí Utilizo el ají molido Sin picar Ay no sé No lo puedo dejar Y bueno Viene el momento Espectacular Aquí está Vamos a cocinar Con este Gran pedazo ¿Qué le parece a usted? De carnicería Don Chato Es un Es una tira de lomo ¿Sí? Es un pedazo Muy rico Sabroso Tiene de todo Tiene blando Tiene un poquitito De grasita Porque vamos a decir Que la carne más rica Es la que tiene esa grasita ¿No? Pero no exagerado No es El sebo Así mucho Mucho Tiene un pedacito De hueso También Es muy blandito Sabroso Usted cocina Con el pedazo Que usted Dice También Se lo puede hacer O mucha gente Lo hace Con carne picada ¿No es cierto? La que compramos En la carnicería Bueno Vamos a ir Aprender la cocina Vamos a ir Aprender la cocina Váyanme comentando Cómo han pasado Las fiestas patrias Hemos tenido el feriado Media semana Como que nos descolocó Yo estaba en que cocino No cocino ¿Qué día es hoy? Pues ya estoy acostumbrada A llegar el fin de semana Y a encontrarme con usted Sí A los que se van uniendo Recién a la transmisión Muchísimas gracias Muchísimas 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 gracias A compartir A darle like Y vamos a Ir El primer paso Vamos a A dorar El fideo O lo que llamamos Granear el fideo Sí Pero bueno Yo necesito ayuda Y lo voy a llamar Germán Germán Bueno Porque Si uno no lo llama Si no A qué hora Necesito que alguien Me pele las papas Y va llegando O no va llegando Oh No así Hola ¿Cómo anda mi gente? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Buenos días Buenas tardes Venga Re imponente Con el micrófono Y con el vino Estoy contento Me ha mandado vino Doña Vita Tinto Porto Así que bueno Quino se va a poner contento Con vino Este buen vinito Para tomar en casa Bueno Yo no puedo conseguir Bebidas Bebidas alcohólicas Hasta que me Hasta que me charquen Ahí en el quirófano Pero bueno Pero yo puedo Bueno Tú tómenlo ustedes Entonces Después no me vaya A buscar borracha Ahí al cuarto Por favor Porque no voy a estar Imponible Un saludo A toda mi gente linda Gracias por estar ahí Siguiéndonos En estas transmisiones Hoy día va a cocinar Silvia un platito Que a mí me encanta Me fascina Me encanta Es uno de mis deleites Preferidos Y bueno Un platito Que no puede Faltar En el menú De su casa Como es El guisito De fideo Obviamente Como en todos lados Cada quien Tiene su forma Particular De prepararlo Su propia sazón Su modo Hay diferentes Métodos Pero bueno Silvia va a preparar A su estilo Como ella lo sabe hacer Para que ustedes También lo aprendan A hacer la gente Que no sabe cocinar Siempre Por ahí comenta Que es rico Un guiso de fideo Y obviamente Es riquísimo Así que Vayan conectándose Ya mismo Que Silvia Les va a preparar El guiso de fideo Paso por paso Para que ustedes Lo aprendan A cocinar Así que Bienvenidos a Cocina con Silvia Mente y pongan más Buenos días Y usted Los dejo con la filtrula Y yo me voy por allá Tomando unos vinos Bueno, bueno No, yo creo que Va a tomar unos mates Así que El fideo Yo estoy cocinando Como le dije Con espagueti Es el redondito Puede ser También del cinta Bueno, lo partí por la mitad Y ahora se va el aceite ¿Sí? Vamos a Vamos a granear Bueno, no sé si dice granear Pero con esto Tengo que echar un poquitito Más de aceite Porque tiene que cubrir Y me estoy ayudando De una pincita Que es más fácil Manipular el fideo Espagueti ¿Ya? Germán, necesito ayuda Porque no necesito que Solo haga la publicidad Ahora lo voy a hacer pelar papas ¿No? Que haga algo Si tanto le gusta El platito Que venga a pelar papas Porque voy a poner una olla Ya no más A que vaya Yo no me hago problema Cociendo Va a ir hirviendo el agua Para ir adelantando Una olla con agua Y ahí vamos a ir echando El fideo Graneado Bien doradito Tiene que salir Hay que ir moviendo Ponerlo todo Para un solo lado E ir moviendo Con la pinza Para que no se nos queme ¿No? Y bueno Tenga ese dorado Todo alrededor Cada espagueti Para este guisito De fideo Silvia Nos olvidamos Saludar a todos los bolivianos Pasó el aniversario De nuestra querida Bolivia Felicidades A todos mis hermanos Bolivianos paisanos Aquí en nuestra patria Bolivia En los nueve departamentos Y a lo largo y ancho De todo el mundo entero Un gran abrazo A todos los bolivianos Yo hice mi propia Mi propia Mi propio homenaje No me gusta copiar Así que Compuse ahí Una pequeña Mitad de una chacarera Para homenajear a Bolivia Como yo la quiero Tanto a mi patria Así que Los que quieran verlo Pueden entrar a A mi A mi canal de YouTube Busquen ahí Boliviano de corazón Que ahí les va a aparecer Y la chacarera del momento La chacarera del momento La chacarera del barbijo Señores La chacarera del barbijo Por supuesto Nuevo de la semana No he visto No he visto Así que Entren a mi canal de YouTube Busquen ahí La chacarera del barbijo Y suscríbanse a mi canal Y van a ver Las sorpresas que se vienen Porque se viene Un temón Un temón Que seguramente Va a dar vuelta El mundo entero Así que Vayan Vayan También vayan Compartiendo la transmisión Mis amigos Y nosotros Vamos a ir esperando Las papas Para que salga El guiso Piti Cucu No se olviden Eso 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 Me va a dejar papas Pero no se va a ir En pura casca Yo las puse De rojo Amarillo Y me estoy dando cuenta Que me falta el verde ¿No? Ahí está Aquí con el repasador Rojo Amarillo Y verde Bueno Eso lo llevo en el corazón Nos sentimos orgullosos El calzón debe ser verde La tanga La tanga Ay no Saludos Saludos Para toda la gente Para todos los amigos Para la familia Para Marta Carvajal Que trae cumpleaños Feliz cumpleaños Marta 15 primaveras De Vicuma Berta Marta Carvajal Tiene más nombres Que Que peruan ¿No estás? Sí En el interior de Bolivia Wendy Sí Conocida como Wendy Es una mujer Que tiene una chispa Única Que Bueno Yo soy de esas Personas Medias serias Medias Así secotas Y En términos Chapacos Dicen Esta es una imputante ¿No? Pero bueno Es una mujer Que le saca Conmigo aprendí un poquito A sonreír De esta mujer Sí Sí O sea de verdad Mi mamá decía Mi mamita Me decía El hombre que esté a tu lado Te tiene que aguantar Porque tienes un carácter Ay no Carácter de mierda Bueno 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 Miren Así les voy a mostrar Cómo quedó El fideo Está todo parejito No está quemado Entonces para eso Hay que estar moviendo Moviendo Esto Lo vamos a Poner aquí Que se vaya escurriendo Ya puse el agua En la otra olla Para que vaya Esa música Da ganas De ponerse A bailarse Sí Va a tener que abrir Un cholero Ese rosado Me está sonriendo Y qué lindo Que ahora ya Este la Casa Vieja Con los envíos Interdepartamental Exterior de Bolivia Para la gente De La Paz Para la gente De Oruro Para la gente Que quiera Vinos de la Casa Vieja Nosotros somos Distribuidores Oficiales A lo largo y ancho De Bolivia Así que Puede hacernos Sus pedidos Aquí Hay al inbox De Cocina con Silvia O puede mandar Su mensajito Al 718 94 4809 Y nosotros Le enviamos Por paquete Por mayor Obviamente No van a pedir Un vino Es que se de joder Tiene que pedir De bilones De 5 litros Bueno De 10 bilones Para adelante Les enviamos A donde ustedes quieran O si no Los paquetes Que vienen De 6 vinos También Enviamos a toda Bolivia Así que Contárquense con nosotros Para que se degusten Estos vinitos De La Casa Vieja Que son Terribles Yo les comento Si usted Por ahí Está pretendiendo Alguna mujer O una mujer Está pretendiendo Un hombre Y no le acepta O no sabe Cómo entrar En confianza En calor Entonces Esto es la solución Usted sabe Que la mujer Es como el zapato Si no afloja Con el tiempo Afloja con el alcohol Eso es una técnica De los chaqueños Así que No se olvide Y los chapacos También tienen Su técnica Con los vinos Así que Si quiere conquistar Con esto Con un cunito Nomás Con un cunito Con un minito Nomás Lo va a tener Llorando ahí A sus pies Y con besos Así que Vino de la casa vieja Hace magia El vino cholero Que es el especial Y el meñicero Que son los dos Vinos estrellas De la casa vieja O sea El nombre Lo dice todo Lo dice todo Lo dice todo Así que ustedes Hagan sus pedidos Y déjense llevar Por la magia De estos vinos Que como dice Germán Ay Cuántas parejas Cuántos matrimonios Están recordando El enamoramiento El día que se han conocido En la casa vieja O con un buen vino Aquí en París Bueno No son cosas que pasan Y como dice su tema Germán Entre vinos y besos Entre vinos y besos Qué lindo tema Ahí tenemos que dedicarse A las personas Que se han conocido Entre vinos y besos A ver Dígan por la letra A ver Yo sé que muchos De los que están ahí Mirando la transmisión Van a las peñas Van a los festivales Y a veces Hay ese amor A primera vista Con unos traguitos Uno ya lo ve lindo Todo Así que O me dicen O digan que no lo ve A ver No sean No sean sinvergüenzas Carajo Es la verdad Algunos Van y ven Ahí En las peñas Se ponen así Medio coloraditos Ya los cachetitos Y ya empiezan A mirar Algunas por ahí Que estén solas Y ya empiezan A hacerle ojitos Entonces Esto es lo lindo De compartir Y de conocerse Entre vinos Y besos Así que Saluda a su gente Sí, ahí tienen A su público Es que estoy aquí Cuidando el fideíto Y vamos pelando la papa Piti y cucú Bueno, espérenos un ratito Vayanle dando like Que en un momentito Vamos a revisar los mensajes Ya Estamos aquí Tijereando Para Recordarnos Esas noches Tan lindas Que eran De festivales De peñas Ay, no Este mes de agosto Sí que trae Muchos recuerdos Mucha nostalgia Nos convoca A las costumbres A las tradiciones A todos los chasqueños Que tienen Sus fiestas En este mes de agosto Por montones Esta hija Nos llama A lo que es La fe católica Con el patrón San Lorenzo Que es este próximo 10 El 15 Que es la fiesta De la virgen De Chahuaya Y el 16 Que comienza La fiesta De nuestro patrón San Roque A nivel nacional Y el 14 Antecitos El 14 Comienza La fiesta De la virgen De Cucupilla Yo se lo vi Yo le vi Leyendo sus saludos Señorita Muy bien Ya me peló Las papas Excelente Excelente Dice Patricia Paré Cariño Silvia Querida Muchas felicidades Para mi hermano Para mi hermosa Bolivia Javier Rodrigo Miranda ¿Cuánto harás Unas empanaditas De charque Dice Buena Eso está buena Tengo que buscar El charque Si hay un auspiciador De charque No se preocupen Yo tengo Un amigo Allá en Villamonte Que tiene charque De pecho de león Charque de anta Así que Ya lo vamos a hablar Al amigo Poli Gallardo Para que nos mande Esos charque Hasta aquí Son las asquerosidades Son las asquerosidades Más ricas Del charque Poli Allá en Villamonte ¿Cuál dolguera? Uh, choleros Para cholear El nombre lo dice Todo hermano Que va a hacer Son vinos de la casa vieja Con esos nombres auténticos Vamos a hacer Que hagan un vino También que se llama La culo con talco Ya Vamos a charlar Con la casa vieja Le voy a prestar Mi nombre O mejor Meta y ponga nomás ¿No? Claro Meta y ponga nomás Meta y ponga nomás Con la casa vieja Así que Hombres o mujeres Meta y ponga Unisex Marco Antonio Arevalo Saludos De Cochabamba Como yo La chura Un saludo Para usted Y por medio De la familia Arevalo País En Tarija Ahí está Oh, muchas gracias Joyce Molina Buen día Como todos los sábados Alegrando nuestras mañanas Gracias Liliana Rocavalo Hermoso programa Silvia Buenos días También para Germán Gracias Dice Liliana Eva Desde Yacuiva Que ya se viene Nuestro día Que es el 12 de agosto De los chaqueños Pero por supuesto Estamos haciendo Las gestiones Para que se A ver Que pasa con las autoridades Si se puede hacer La serenata El Chaco virtual Con artistas Del Chaco Así que Estamos charlando Ahí con las Con las Con las partes Para ver si se lo hace A lo grande Así que Dios quiera que Le demos un poquito De alegría A través de nuestra música A la gente Del Chaco Y de toda Bolivia Que tanto lo necesita En estos tiempos Difíciles ¿Dónde no hay chaqueños? Aparte los chaqueños Nosotros esperamos Esta fecha Como nadie Ustedes saben Que las fiestas En el Chaco Son a todo trapo Hasta que amanece ¿No? Y aparte Con buena música Con nuestra música Con nuestro folclore Con nuestras costumbres Tradiciones Tradiciones Que tanto nos encantan Así que Ojalá que las autoridades Puedan Hacer que esto Se haga realidad Y sea una serenata Virtual histórica Para todos los chaqueños ¿No? Miren Ahí está He graneado Exactamente Dos paquetes De este fideo Que llega De 400 gramos Cada uno O sea Estoy casi Así Al cálculo ¿Cómo se calcula Cuanto de fideo Para cuantas personas? Más o menos 100 gramos De fideo Por persona Entonces Hice dos paquetes Tengo 800 gramos Para 8 personas Un Super guis Vamos a eso Dice Marcos Corina Saludos para todos Buen sábado Para usted Aquí estamos Con el programa Afur Eso Muchas gracias Saludos hasta Hipólito Yrigoyen A Rosa A Marco A Vero A Blanca A Nilda A todos los sobrinos La familia es grande Muchas gracias Siempre los tengo En el corazón Y recordándolos Sí, Mar Gallardo Saludos de la paz Gracias por la nueva receta Dice Fer López Hola primas Buenos días Aquí mirando Usted Desde mi trabajo Se ve rico El guisito Pero si todavía No hay guiso Este ¿Qué estará mirando? No estará mirando Ya se imagina Claro Dice Marcos Colina Una copla Para Rosita Cántese una copla Usted Talija Chapaca Ven No Ya estamos En medio del Chaco Que cante una copla Chaqueña Usted no canta Ni en el baño Sí Bueno Bueno Renzo Carvajal Buenísimo Saludos a la distancia Dice Renzo Carvajal Quiero vino Quiero vino Arminda Guerrero Saludito desde Camili Bueno Sigo usted con el guiso Saludos Saludos para la familia Enorán Muchísimas gracias Por estar siempre con nosotros Apoyándonos Siguiendonos En lo que hacemos Bueno ¿Qué vamos a hacer? Fuerza Impulso A seguir adelante Aunque estemos en pandemia Hay momentos difíciles Voy a acercar un poquito más La cámara Para que vean Cómo voy cocinando Dice Marisela Armella Qué lindo que sean naturales Y no finjan ser otras personas Qué chulito este programa El toque le pone su marido O sea Cuando dices Soy marido Ya hay respeto Ya hay respetancia Si soy tu marido Pues no soy tu amante Oye Qué pasa Bueno A la olla se fue Las papas Que las corté en cuadritos Y se va el fideo ¿Sí? Ahí vamos Eso Ustedes enseñanles A preparar bien Bien este guiso Porque la gente Adora este plato Y quiero que la gente Lo prepare bien en su casa Para que lo disfruten Para que vean La gente Yo traigo la cámara Ya enche las papas Vamos Ahí Y voy a ir echando el fideo Fíjense Aquí están las papas ¿Sí? Unas cuantas No exagerar Porque es guiso de fideo No es guiso de papas Entonces No va a ser como esas Empanadas que venden ahí Son empanadas Las papudas Carne o de pollo Dice carne Empanadas de papa Son de papa Así decía el chef Pedro Que él es paraguayo Y nos decía ¿Por qué dicen Empanadas de carne? Empanadas de pollo Si uno cuando va a comer Son empanadas de papa Dice Tienes razón ¿Sí o no? Sí Sí Hay gente que exagera Y hay que darle la prioridad Cuando decimos guiso de fideo Lo que tiene que primar Es el fideo Ahí voy poniendo ¿Por qué lo puse aquí el fideo? Y no directamente a la olla Para que aquí Fíjese en mi paila Quede un poco el aceite ¿Sí? Se vaya Escurriendo un poco Y bueno Y bueno Ese aceite Ahora lo vamos a utilizar Para hacer nuestro ahogadito Así vamos haciendo Un poquito más rápido Y Vamos a poner Todo 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 Ahora vamos a ir Con las verduras Y con la carne En esta misma paila Hasta el último fideíto No saben lo que es Este guiso de fideo Un día lunes ¿No? Esto lo institucionalizó Aquí en la casa Nosotros comemos guiso de fideo Por ley Todos los lunes Así que si ustedes quieren seguir Nuestra costumbre En esta cuarentena Pueden hacerlo también Porque el guiso de fideo Significa Empezar Con Piederecho La semana Así que todos los lunes Guisito de fideo Del Del fideo que ustedes elijan ¿No? Del Cualquier clase de fideo Hay un montón A mi me gusta el decodito El El Hay un montón Así que Siempre Un guisito bien jugosito Bien preparadito Con motecito Con pancito O igual Pan francés Papá de Dios Una limonadita Y Mote Con choclo Con choclo Ah muy bien Yo sé con qué le gusta a usted Si sabe Sabe Y ahora lo voy a poner ¿Va a poner? Si Yo sé con qué le gusta a usted El guiso de fideo Muy bien Muy bien Ahí está Ahí voy a terminar con esta parte Que ya eché agua Y ahora vamos a echar las arvejitas Eso va a ir cocinando Le voy a echar sal Que no esté salado Que esté apenitas Como se dice Porque lo caimita Porque lo caimita tiene solución Están las esferas del dragón Para nuestros hijos ¿Qué es esto? No saben qué son las arvejas O viste que los niños de hoy en día Son medio especiales Y no quieren comer las verduras Las arvejas Las zanahorias Así que nosotros Le cambiamos los nombres Las verduras Para que coman Y le decimos a las arvejas Las esferas del dragón Y le meten Para ser poderosos Como Goku Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿De dónde nos miran? A ver Díganme ¿De qué parte de Bolivia Nos están mirando? Bueno Aquí Aquí vamos Para lo que le gusta a usted Ahí están Las batatas Por supuesto Es que yo no quería Que diga mi secreto La gente Son mis gustos Yo soy una persona Del campo De allá de Carapari Bueno Ahora es una ciudad ¿No? Pero Siempre me gusta comer Estas legumbres Estas hortalizas Y la batata amarilla Me gusta más que la morada Así que Se llama camote 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 Es espectacular Con el guiso de fideo Mis amigos Espectacular Con su ensalada Y su camote Ahí Papá de Dios Para chuparse los dedos Una semana Así es Ahí vamos 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 a esperar Que esto va a ir hirviendo Vamos a echar Sal Vamos a escoger Una cucharita de palo Cuchara y palo Tradicional ¿No es cierto? Vamos a echar sal Vamos a esperar Que largue el hervor Y ahí va Bueno Ahora que hacemos Ahora si seguimos Seguimos Voy a limpiar Miren ese pedazo De carne Miren ese pedazo De carne De carnicería Don Chato Espectacular Espectacular Visitar la carnicería Y llevarse los mejores cortes Para degustar en familia Carnicería Don Chato Señores Ahí está Haga su pedido Al 69 311 Miren esa carne Piticucú 77 8 69 311 778 Aquí estoy Bueno Traigan mi poro Por favor Por favor Yo estoy tomando Los mates Criollos Invítame un mate O si no Me voy a abrir Un vino De la casa vieja Porque tengo Tengo sed Tiene sed Tengo sed Miren esos cortes Para el guiso De fideo Espectacular Miren Aquí trae el huesito Eso lo voy a dejar Así con un pedacito Para que usted Luego lo agarre Y lo Lo saboree Pero sáquenle la grasa Porque usted sabe Que no puedo comer la grasa Si, si Estoy sacando Estoy sacando Aquí llega un pedacito De nerviecito No sabe el sabor Que tiene este pedazo De carne Espectacular ¿No? Si, si A la plancha Lo hicimos hace Dos días atrás Una cosa de loco Muy rico Muy sabroso La verdad Con unas cebollitas Así A la plancha Igual ¿No? Si Con morrón Con morrón Puede poner Con unos Pedacitos de ajo Bueno Ustedes van cortando En cubos grandes O cubos Como lo prefieran Como lo prefieran A su gusto En corte de carne Ahora Como es espectacular Este guiso de fideo Cuando lo hacen Lunes Y le quedó El asado Del domingo El asado Y se ha quedado Unos pedacitos De chorizo También Espectacular Si Bueno Ahí vamos Riquísimo Vamos sacando Vayan compartiendo La transmisión Mis amigos No se olviden Estamos preparando Un tradicional Guiso de fideo Hay muchas versiones Del guiso de fideo Y formas de prepararlo Pero yo lo estoy haciendo así He comenzado Con el graneado Del fideo Pelado de papas Y todo se va A una olla A hervir con agua Junto con las arvejas Y un poquito De sal Ahí va a ir Y ahí están Los camotes Mientras Voy cortando La carne Preparando todo Para hacernos El ahogadito Vamos a hacer El espíritu De este guiso De fideo Usted puede preparar Ya le dije Con el pedazo De carne Que tenga Si le tocó Tener Pollo Con pollo Sale rico También La gente Que quiera Aprovechando Que Silvio Está fordando la carne Que quiera Hacer publicidad Con nosotros En estos En estas transmisiones Lo puede hacer Para que la gente Sepa Cómo están trabajando Su negocio Su casa comercial Su empresa Y bueno Nosotros también Le ayudamos A difundir Su protocolo Los protocolos De bioseguridad Obviamente Porque la gente Hoy en día Hay que preservar Y cuidar la salud De todos los clientes Así que Lo que quieran hacer Publicidad con nosotros Las puertas De meta y ponga Nomás Están abiertas Y si usted Quiere regalar Algo especial A ese ser querido A esa persona Que usted estima Y quiere tanto O a su tierra O a su pago O a su tierra natal Lo puede hacer Le puede regalar Una canción Personalizada Con el nombre De la persona Que quiera O con el nombre De su lugar De donde es usted Así que Audio Chaco Y Germán Casal Le hacen realidad Le componen La canción Personalizada Para la familia Para ese ser querido O para su tierra Para que ustedes Tengan Esa canción Como un recuerdo Eterno Por toda la vida Porque es Un regalo Muy especial Nadie regala Una canción O sea No es común Regalar una canción Entonces Es una sorpresa Que nadie se le espera Imagínense Que su mamá Escucha una canción Con su nombre Con sus datos Con un poco De su historia Y un poco De la familia Entonces Son momentos únicos Que se reviven A través de una canción Y que siempre va a quedar En la memoria Y bueno Obviamente Que la música Perdura en el tiempo Así que Si quieren la canción Personalizada En el ritmo Que ustedes quieran Chacarera Cueca Cumbia Chamamé Zamba Las zambas Están bastante cotizadas Le digo Silvia Las zambas Así que Pueden hacerlo Estamos haciendo Una canción Para Montiagudo Para este tiempo Gracias A toda la gente De Montiagudo ¿Cómo se le dice Sauceño? A la tierra sauceña No le vamos a decir Quien El auspiciador Nada Pero es una persona Que quiere bastante A Montiagudo Y bueno Está viendo la situación Estamos haciendo Una canción Para Montiagudo Así muy especial De una persona Especial también Que muy pronto Seguramente Él va a hacer Llegar la canción Hasta Montiagudo En un ritmo Bailable Así que La gente Que quiera Su canción Personalizada Comuníquese Al 718 894-809 894-809 Y Audio Chaco Y Germán Casal De la producción Obviamente Lo hacen en realidad Así que Llama ya Vamos Silvia Vamos Seguimos con el guisito De fideo Un plato Que se puede cocinar Cualquier día Cualquier día Y por ahí Se le atoja a usted Que cumpleaños Salga de lo común Haga sea un buen guiso De fideo Así jugoso Rico No sé Cómo lo van a disfrutar Sus invitados Sus seres queridos Y no Hacer asado 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 Siempre cansa Usted lo hizo un año En su cumpleaños Germán Dice No varios años Hago guiso de fideo Y después el asado Pero Le brincan al guiso de fideo Y llenita la olla Ese hago O sea Es que lo hace su mamá O su hermano Pero bueno Es mi cumpleaños Entonces todo lo que hace Lo hago Bueno es cierto Hacemos el partido de fútbol Que es tradicional A mí me encanta Jugar la pelota Después unas cuantas Cervecitas por ahí Y después ya me llegan Los invitados Para compartir Un lindo día Como bueno Ya nos falta mucho ¿No? El día de los santos Así que Gracias Qué lindo día De nacido realmente El primero de noviembre Qué lindo día De nacido realmente Si alguna vez Vuelvo a nacer Quiero nacer ese mismo día El otro día es feriado Así que Piti cucú ¿Sabes qué se llama él? Su nombre completo Mucha gente no lo sabe No, no diga Usted no puede decir mi nombre Porque yo le puedo denunciar ¿Por qué? Si es su nombre Porque no puedo utilizar mi imagen Si yo no la autorizo O sea no puede No puede usted Puede Es lo mismo que yo diga Su segundo nombre de usted No, yo no tengo problema A mí me encanta Dice Ahí están los saludos Cantidad de saludos Oye Bueno, a ver Saluditos de Camiri Arminda Guerrero Vamos ahí Marisela Dice Ahí está Laini Rolly Yo no quiero vino Pero quiero ese guiso Dice Ahí está Bien, bien Artunduega Saluditos Silvia y Germán Saluditos Bendiciones lindas parejas Yo me perdí unos programas Pero ya de vuelta Los extrañé Arriba esos ánimos Salud adelantado Por el día del Chaco Unas chacaranitas germán Para acompañar a Silvia Y a los seguidores Me ha hecho pelar papa Tía Mire Así que ya no puedo tocar El violín Está la mano sucia Que se laven A ver Laini Rolly Saludos Lianos Quiroga Esther Buenos días Bonita mañana Gracias Chiri Sánchez Gustavo Dice Hola Un saludo El programa de 10 Sigue adelante Roberto Casón Avendaño Saludos desde Escobar Buenos Aires Marisela Armeña Labra Olarte Antonio Saludos desde Caraparí Un abrazo A mi Caraparí querido A toda mi gente linda A mi mamita A mi negrita hermosa Un beso grande mamá A todos mis hermanos Y bueno A toda mi gente linda De Caraparí A mis parientes A mis primos Tío A todos mis amigos A todos Un gran abrazo Desde aquí Desde la chula Tarija Viviana Centeno Reyes Marilu Altamirano Saludos desde Santa Cruz Marita La Chaqueñita Hola Marita Marisela Armella Roy Tejerina Que están cocinando Saludos Guisito de fideo Guisito de fideo Que paso mi porro Vía Sil Muy rico Guisito de fideo Germán y Silvia Muchas gracias José Carlos Fernández Saludos desde Bermejo Henry Fernández Saludos desde Tarija Ahí está Karina Jerez Saludos desde Tarija Bolivia Y Yesera Ahí está Bien ahí Saludos a Yesera Es parte del Valle Central De Tarija Muy linda zona Una vez fuimos ahí Con unos compañeros De Silvia A un viaje No un viaje A un día de campo Y cada quien En su camping Ahí Con unos amigos Saludos a todo El valet folclórico Tarija Fuimos ahí Y yo tenía mi camping Con ella Y los otros así También en parejita Y nos pusimos A tomar unos cuantos Singanis Y en la noche Era Meta y ponga Nomás por todas Las carpas Era un desparramo ¿No? Así que una linda Experiencia Ahí en El Cero Me acuerdo ¿Te acuerdas? Había unas carpas Que tenía así Como dos astas Y eran las patas Que estaban así Abiertas Bueno Quiero mandar un saludo A toda mi gente De Yacuiva También De Villamontes Toda mi gente Del Chaco Que realmente Este es nuestro mes Ustedes La gente que nos ve A lo largo y ancho Del mundo Tienen que saber Que este mes De agosto Es de los chaqueños Enterito Porque ya hubiéramos estado En plena feria De Villamontes En plena fe Por Chaco Villamontes Donde se hace Una feria espectacular Y hubiéramos todo Meta carrera de caballos Meta riña de gallos Meta festival Con su maleta grande Ya porque se va A principios ya Y después ya venía La Bueno hay varios Festivales a lo largo ¿No? Del Chaco Pero los más grandes Después se viene La Ipo Chaco Yacuiva Después la feria En Caraparí La Serrata Caraparí También la Serrata Montiagudo Que es el 20 de agosto Que ya tenía algo Charlado para ir Este año Pero bueno No se va a poder Ojalá que virtualmente Si lo podamos hacer ¿No? Las cosas Las cosas La tradición chaqueña Señores El Chaco es El Chaco es Esa tradición es El Chaco es Alegría El Chaco es fiesta Nosotros los chaqueños Somos alegres Bueno Hay también Algunos chaqueños Que son por ahí Medio amargos Como el mate Pero la mayoría Somos alegres Y somos gente De bien Gente buena Gente humilde Trabajadora No me tape la cámara Por favor Los chaqueños No nos gusta Que nos estorben Mentira mi amor Si es mentira Ya me está gritando Pero bueno Que se va a hacer Mis amigos Es un año Hay muchos calificativos Para este año La verdad Pero hay que aguantarlo No queda de otra No queda de otra Hay que estar Sanos Tranquilos En la casa Y cuidando a la familia Que es lo más importante Mientras tanto Sigamos con el quiso El fideo Que ya está adelante Esa preparación Muchos me preguntan ¿Y qué hago con la grasa? Bueno Con la grasa Nosotros vamos a Hacer un chicharrón Y luego Vamos a Vamos ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer pancito Pan con chicharrón Es lo más Rico, rico, rico Que hay Ahí vamos Estamos con La palita Caliente Vamos a ir poniendo La carne La carne Eh, yo te guardo saludos Bueno, bueno Vamos saludando Mis fans Voy a dar la vuelta A la tabla Y vamos a ir con La pérdida Y vamos a ir con la pérdida Y vamos a ir con la pérdida Tengo el mojón Que lo vamos a picar Bien, bien, bien Bien bonito Voy a pelar Voy a pelar la zanahoria Amo este pelador Yo también Porque facilita muchísimo Es de forma de una zanahoria Lo compré en un supermercado Ahí compró una docena ese Y pelo súper rápido Bueno La cebolla no se pela con un supermercado Y bueno Vamos a ir La carnesita ya Tiene que dorarse Si larga jugos la carne La vamos a echar a la olla principal Para que todo Todo se consente Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Mucha gente seguramente El defiente está dando El tiempito A nivel internacional Para festejar Hacer honores A nuestra patria Bueno, yo saludado a mi gente Que me están escribiendo A mi face Joyce Molina Hola, buen día Qué lindo verlos Todos los sábados Ricardo Buen día Primos Qué gusto verlos Un abrazo Gracias Ricardo Luis Fernando Uy, qué rico Culpa No hagas de ser Saludos Germán Desde Itao De la familia Vega Portal Un abrazo Mis paisanos Allá en Itao Saludos Leonor Hola Buenos Qué lindo día Qué lindo verlos La cocina Silvia me encanta Dice Martín Palavecino Hermanos Querido Abrazo Martín Es de Alma Chaqueña Martín Martín Y Martín Sabe también Comer los encebollados Qué rico Sí, el otro día Lo escucharon a Natanicio Que hablaba de la inseguridad Los encebollados Es un plato chaqueño Es un desayuno Es un desayuno Almuerzo y cena Se lo puede preparar en cualquier momento Así que Un saludo a Martín Un gran colega también De la música Para Anita No sé si Ana Sabrá cocinar Parece que no le veo Muy cara de cocinera A Ana Un abrazo Para todos ellos Tiene para Paco Para todos los encebollados José María Saludos Un abrazo Germancito Nati Aguirre Germán Te amo Sos único Y tus anécdotas Son las mejores No sé si serán las mejores Pero Pero son anécdotas Son anécdotas Que uno las quiere contar Este celular Anda medio mal Che Dice Dominga Fernández Hola Silvia y Germán Les mando un abrazo Desde Buenos Aires Qué lindo Están cocinando mis platos Preferidos Un guiso de tu vida Guido Guerra Qué lindo programa Germancito Qué linda pareja Chente Vicente Escuchense No hombre Chente Vicente Está original Original Saludos Saludos Desde el Diamante Que se pule solo Villazón Nosotros Bueno yo hice Una canción Personalizada Para la joya Que es Tu pizza Hicimos una zamba Para un amigo Que es de tu pizza Que la quiere dedicar A su tierra Así que Queda espectacular La zamba Seguramente ya se la va a regalar A tu pizza En su fiesta Ante aniversario Dice Con esa receta Tan rica Uno ya no quiere salir De la cocina Felicidades Felicidades Ya vamos aprendiendo A cocinar Cada vez más rico Eso Qué lindo Qué lindo Maite Saludos Palpado Germán Saludos Maite Hasta Caraparí Ahí está Cintia Noemí Saludos Desde Yacuiva Cintia Felicidades Germán Bueno Gracias 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 Dice Germancito Si así cocinas Cómo sabrás Hacer otras cosas Le dejo a su imaginación Apenas pelas papas Apenas pelas papas Me gusta pelar Me gusta pelar todo Bueno ¿Cómo andamos Cuales Silvia? Aquí Estoy con las verduras Parece que no voy a ignorar Dice Germán Cómo puedo hacer Para una canción Para mi madre Bueno Si quieren una canción Para su madre Escríbanme al 718-94809 Les explico Más o menos Cómo son las canciones Personalizadas Cuando ya arreglamos La parte económica Entonces lo único Que tienen que hacer Es mandarme datos De esa persona A la cual ustedes Quieren dedicarle Esa canción Y el ritmo También obviamente Me dicen Si quieren una cueta Una chacarera Un chabamé Un guay Una cumbia Lo que ustedes quieran Entonces me dicen Mirá Yo quiero que le escribas Esto a mi mamá Que hable de ella Me mandan sus datos Cuando ha nacido Que le gusta preparar O cuáles son Sus rutinas diarias Ella viene a casa Entonces yo voy Haciendo la letra De acuerdo a eso Y le voy poniendo La música Pití cucú Le hago los arreglos De violines De guitarra De percusión Le pongo el bajo Lo grabamos Con la mejor tecnología Para que suene lindo Eso Y quede un recuerdo musical Eterno Así que ya saben Si quieren su canción Personalizada Escríbanme Al 718-94809 Y le hacemos Realidad Esa Ese detalle Tan lindo Que es una canción Así que A usted Silvia Ya le ha hecho La canción Varias canciones He hecho a esta mujer Por Dios santo Ninguna dice Silvia A trabajar A usted quiere con su nombre Aquí está la cebolla Rayada Se van a poner celosos A las otras Usted sabe Bueno Hace una canción Para mí Y a las otras Le dice que también Son para él Que pendejos Que son los hombres Aquí está el morrón Y la tabla ¿Cómo lo sabes vos? ¿Cómo lo sabes vos? Que nacido Adelante Y aquí en cebolla Rayada Está todo Finamente Picadito Rayado Como usted quiera Para los que deseen Le pueden echar tomate Y los que no A mí particularmente No me gusta Porque el tomate Le da una acidez Que no es agradable Para mí En el guiso de fideos Pero si usted quiere Echarle Echele tomatito ¿Ya? Bueno Estoy con la carne Ay casi 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 Tiene muchos Saludos Silvia Bueno A ver Vamos saludando Eso Le amelos A ver Donde Donde me quede Estamos haciendo Guiso de fideos Este platito Johnny Mamani Saludos Estimada Silvia Como siempre Escuchando y viendo Tu programa El Peregrino Soluciones Ambientales Escobas Tecnológicas Y saludosamente Teringueños Bueno Esta Si quiere hacer publicidad Si Esas escobas Las tengo aquí Si Si es de la persona Que De quien compre Una escoba Son escobas Que se hacen De botellas De Gaseosas De 3 litros Y son eternas Le damos duro Todos los días A valer el patio Que es de cemento Y ahí está Intacta Como nueva Súper durable Aidez Pellisco Hermoso El programa Es mi plato favorito Saludos De linda pareja Y ya nos quiero Gastar su anécdota Ja 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 Es Patricia Gada Joff Primo Por favor envío Nuestros saludos A mi abuelita Gladys Mi mamá Fanny Y papá Y papá Allá en Jesús María Claro Un abrazo A mi abuelita Gladys Allá en Tigüipa Y a la tía Fanny Ahí cerquita Nomás en mi puesto Jesús María Donde hemos filmado Dos videos Uno se llama La cocinerita Y el otro Y el otro se llama La chismosa Un lindo lugar Espectacular Para ir a estar en el campo Para olvidarse de todo lo que pasa En la ciudad Y bueno Para relajarse La belleza natural Es un Imponente Imponente El otro 50% Es la amabilidad El carisma El amor La entrega Y eso Y eso que mi tía Fanny No es muy cariñosa Pero últimamente Se ha vuelto muy cariñosa Así que Gracias tía Por tanto cariño La hacemos despertar A las 4 o 5 de la mañana Ella igual se despierta Hace el café Los mate Mata los corderos Las vacas Las chivas Las víboras Las iguanas Igual Metemos al horno Queso chaqueño Miedo Una cosa loca Espectacular Los huevos ahí Hervidos Muchas cosas lindas Para contarle De Jesús María La verdad Ahí está Más saludos Bueno Dice Marita la chaqueñita Saludos Silvia Estamos viendo con Paulita ¿Quién es Paulita? La pequeña Chaqueñita Ah Ha tenido huevista ¿No? Sí Bien Bien Marita La veo para la Paulita La veo de modelo Cada día Con un look diferente Muy coquetita Cuídemela mucho A la pequeña Chaquinita Eso es Dice Marioli Sánchez Saludos y bendiciones Germán y Silvia Igualmente Saludos De Fraile Pintado Saludos a la familia Al primo Lorenzo Bueno A la tía Si es que están también Por allá Muchas gracias A toda la audiencia De FM Amistad Que está el aniversario Cierto De estos días Muchas felicidades A la audiencia De Meta Y pongan más Cada fin de semana Un abrazo A la distancia Llanos Quiroga Si el año pasado Fuimos En familia Carapari Primera vez Que vi la doma De caballo Dice Wow La doma De potros La doma De potros Patricia Gala Dice Saludos a mis hermanos Mate Amargo Carlos y Panchito Ese apodo Bien ahí ¿Usted qué le va a decir A sus hermanos? Mis hermanos Son pipocas Porque todos revientan Carlito Alex Pérez Cuellar Saludos De Guacareta Germán Casar Un abrazo A mi gente De Guacareta Che Tuve la oportunidad De su fiesta Tocarme ahí Linda gente Alegre Donde se toma Macerao De naranja Mis respetos Para el macerao Maranjita Verdecita Pintonita Y amarilla Creciste linda Y bonita Como la flor Saucenita Ah me acuerdo De algo De eso Pago Voy a mostrar Germán A ver Muestra Muestra Cómo va la olla Ahí está Mire la olla Cociendo el fideo La arveja Y la papa Y aquí en la paila Tengo la carnecita Que ya va dorando En este momento Voy a echar La zanahoria La cebolla Y el mollón Baile 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 La luna original De Germán Gasal Eso Dice Saludos A Rosalba Germán Nos seguimos Desde Buenos Aires Gracias Che mi gente Linda Un gran abrazo A mi club de fans De todo Santa Cruz Aquí en Tarija También tengo En Argentina Igual bueno Gracias Gracias Los fans Son unos Seguidores Nosotros De nuestra música Que siempre nos quieren Por el arte Y bueno Es el arte La música Que nos une Con ese sentimiento Tan lindo De costumbres Y tradiciones Que nosotros Les entregamos Con el corazón Para ustedes Para que ustedes Se alegren siempre Y maten las penas Y alegren el alma Así es Dice Luis Gabriel Paredes Dice Dile a Germán Casal Que te mande un beso Dice a Jorge Villa Son mis compañeros Del colegio Extensoro Estos me copiaban Las tareas Eran los más flojos Estos dos Esos dos Esos te van Mi dudas Sí, sí, sí Yo ¿En qué curso? Tercero intermedio Tercero intermedio Son esos Esos dos Es mentira ¿Quién copiaba? Me copiaban todas las tareas Igual aquí te copiaban ¿Sabes qué me hacían Ellos? Me decían Los germantes Vamos a mitad Yo creo Unas dos empanadas Y yo tenía que hacerlo copiar Para que pase Bueno Los cantores Algarrobal Como siempre Mirando su lindo programa Un abrazo desde La Paz Su amigo Mario Mugertegui Gracias, don Mario Gracias por estar con nosotros Saludos a la Adriana Zulema García En la ciudad maravilla Adriana Zulema García Felicidades Silvia Muy ricas cosas Prepara Adriana García Ahí está Gracias, gracias A toda la gente Muchas gracias Por sus mensajes Nos motivan bastante Nos llenan el corazón ¿Cómo vamos con ese listo Silvia? Vamos muy bien Ya está la carnecita De carmitería Don Chato Ya sabe Usted haga su pedido Al 69-311-778 En Tarija Mire, ahí va Lo estoy haciendo En la paila Para que usted Lo vea mejor La carnecita Ya doró Los jugos Se evaporaron Y empieza a salir Este aroma Espectacular Sí, espectacular Piti cucú Como usted dice Muy bien ¿Cómo andan los camotes? Ahí va Viento en popa Hirviendo Pues quiero mandarle Un saludo a mis parceros Allá en Medellín Y en Vigado Pues que Pues que Estamos aquí Preparando un guisito De fideo Y bueno Pues un gran abrazo A todos mis hermanos De Bogotá También Que me estaban mandando Ahí sus mensajitos Gracias mis parces Bien Aquí Casi no se utiliza Nada de aceite El aceite Que se escurrió Del fideo De que Graniel fideo Lo puse aquí Y quedaron Como una cucharada Lo mucho de aceite Ahí puse la carne La carne soltó Su grasita natural Sus mini pedacitos Que quedaron Y Los jugos Y ahí voy Así Ahí voy No hay que exagerar Mucho con los aceites Ni las grasas Porque No solo a Germán Sino que a todos Nos hace mal Las grasas saturadas Pero bueno Un pedacito Así Ay Dios mío Así con pancito Ahí nomás Sí Yo ya le metí Un pedacito de carne Mientras usted hablaba Sí Ya me di cuenta La jeta grasa Ya le descuide Le descuide Bueno Para el próximo programa Usted Tiene que demostrar Que viene De la colonia Árabe ¿Sabe por qué? Abdul Abdel Habla Habla Hágalo De frente a la cámara Y salude a todas Sus paisanadas A ver No De frente a la cámara Yo quiero que usted Hable su idioma El que me da vergüenza A Germán le dicen El turquito Ese es mi nombre Reggaetonero Turquito Cachal Bueno El turquito Quiero que hable En el idioma Que me hable De su comida Que me hable De sus raíces Le cuento Que la turquita La pati Está Alá Está con un emprendimiento Paladar Mahlub Está siendo entregado A domicilio De cupis Al horno Y cupis Frito Así cocidito Calientito Lo lleva para su evento Para el almuerzo Si usted quiere En este momento Puede hacer su pedido También hace cababs Riquísimos Con carne Ya tengo mi saludo Aquí Silvia Si Para los pedidos De los cababs Y cupis Por favor Al 792 54 251 792 54 251 Los pedidos De cupis Y cababs Aquí en Tarija Se lo llevan A su domicilio Haga los pedidos En fin de semana Silvia Germán Saludos De Cochabamba Viendo el programa Margarita Escobar Saludos Dani Santillán Hola Germán Saludos Desde Córdoba Saludos a Silvia Gracias Dice Luis Gabriel Saludos Ahí está Maydita Torres Maldita Yo había sido Maydita Saludito Desde Santa Cruz Germán Está buenísimo Su programa Se ve Dani Sequisito Germán Me hace decir El porito Che Va Una cosa Tradicional Dice Germán Dale un beso Silvia Estos besos Valen mamá Estos besos Son caros Así que ya sabes Tú chica No le doy besos A cualquiera A todas A todas mis Vanáticas Por ahí Le doy un beso Virtual Así Vale Dice Luis Germán Luis Gabriel Paredes Metendo un temita De los cebollitas Dice Recuerdo cuando iba Por el Mercado Central Cantando ¿Cuál cebollita? Papi ¿Te acuerdas De los años? Le mandamos saludos A Bocha A Vico A Vico El Guacabola Son compañeros De curso Ya en Yacuiva Yo estudié dos años En Yacuiva Así que ahí tengo Mis compañeros Lindas anécdotas Y bueno Eche el ají Colorado Hay que mostrarlo Eso Hay que mostrarlo Ya hecho Ya sudó La carne La verdura La carne Eche el ají Colorado Unito Nomás Para darle El saborcito Ahí voy a ir echando Los otros condimentos El comino Un boquitín De color Con así Colorado Molido Y nos vamos Al orégano Que como siempre Lo vamos a moler En las manos Así Es la mejor forma De moler Ese es un procedimiento Digamos Este Típico ¿No? Si Además que le da Realza El sabor El aroma Que tienen Estas hojitas Que a mi me encantan No puedo cocinar Sin orégano Puede faltar Todo menos Oiga Que rico Se ve eso Oiga Ahí va Tengo que esperar Unos dos minutitos De que Los Los ajíces En especial Se doren Tienen que Pasar a un color Más intenso Con la misma Cuchara Vamos a ir revolviendo Aquí Miren Casi Casi Ya va Esto Así Vamos adelantando Porque normalmente Esto tendría que estar Haber estado Antes allá Pero para hacerlo Más rápido Vamos haciendo Así Que rico Bueno ahí Saludos para la gente Que nos ve A nivel internacional En la Argentina En Chile Para quienes nos ven Por España En Brasil Tenemos seguidores Por diferentes Quiero mandar Un saludo A ¿Cómo se llama? A Ricardo Bonet Quiero mandar un saludo También para Cristian Son compañeros De un curso online Que estamos haciendo De producción musical Así que Suerte en el examen Muchachos Yo aprobé Yo aprobé Mi examen Me tocó Hacer un poco De música española Pero bueno La hice Me costó Me costó Y ole Pero lo hice Bien Ayer Le tocó Le tocó Historia de Argentina Y al otro Le tocó Música De Perú Música De Perú Bastante Bueno Esos dos países Me encantan Argentina Y Perú Porque Aparte De ser ricos En gastronomía También Son muy ricos En cultura Así que Mucha diversidad Así que Hay para Esplayarse Ahí Así que Un saludo Muchachos Que les vaya bien En su examen Por suerte Yo ya aprobé Así que Ya estoy Internacionalizado Tío Porque bueno Chavales Me tocó Hacer Esta música Pues ahí Con Paco De Lucía Y Bombacha De Murcia A ver Cómo habla En árabe Para la próxima O en turco No sé Cuál es el idioma Voy a echar El fideo Aquí a la A ver Espera Vamos a montar Eso Está más grande Está más grande La Paila Wow Right Together For you My love Bueno Cómo diría El primo Venancio En colorado Ah Estaba hablando Del primo Cómo se llama Parece que es duro Si no me acuerdo Su nombre De Marido de Paty No Wesley Wesley Bueno Ahí está Haciendo La nomenclatura Es mi palabra Una de mis La palabra preferida Que no es término Gastronómico Estamos removiendo Y mezclando ¿No es cierto? Sí Aquí vamos a echar Aquí se combinan Los sabores Ajá Vamos a agregar Miren cómo queda eso Papá Vamos a agregar Agua Hervida Usted lo quiere jugoso Bien jugosito Obviamente Empieza A varios Se le está caendo La baba Cuando usted Agrega agua Hervida Empieza a hervir Automáticamente Y bueno El tener agua Hervida Nos facilita A Ahí vamos Vaya hirviendo Miren los pedacitos De carne Las arvejitas La verdura Ahí va Renan Mesa Muy bonito Germán Desde Santa Cruz Argentina También hay Santa Cruz En Argentina ¿No? Sí Que está en la otra punta ¿No es cierto? Sí Saludos Saludos Hace rato la gente de Córdoba Se me vino a la mente Y se me hizo agüita a la boca Por unos alfajores cordobeses Luis Gabriel Guerra Mandarle saludos A Elsa Podiondo Ahí está Fidel Ruiz Españanito Felicidades Bonita pareja Che saludos A Montiagudo De Cochabamba Upa jaja Dice Luis Gabriel Guerra Germán Mandarle saludos A mi hermana Elsa Podiondo Bueno No sé cómo es al final Escriba bien mi amigo Ahí va Miren ese quicito Ese quicito Papá de Dios ¿Qué tal? Ahorita sacamos Los camotitos Un poquito de ensaladita De tomate Con cebolla Criollita Para chuparse Los dedos Mis amigos Para Un almuercito sencillito Pero bastante rico Y aparte que no es muy caro ¿No? ¿Preparar un guiso de fideos ¿Con cuánto se prepararía? ¿Con unos 50 bolivianos? ¿40? No Mucho menos ¿Con 30 bolivianos? Los fideos 8 La carne Dependiendo cuánto de carne Le va a poner Póngale 15 bolivianos Ya Medio kilo de carne Unos 2 bolivianos de papa 2 bolivianos ¿Con 30 bolivianos? Con 30 bolivianos Se puede hacer Un guiso de fideos Para varias personas Económico Pero riquísimo Riquísimo La verdad que este es uno de los platos Preferidos míos Así que ustedes lo pueden Preparar Como les digo De forma económica Y saborear Un riquísimo guiso Ahí va Ahí va Deje de voltear la olla Señora Ya se ha chupado Esta con los vinos Así Psicológicamente Bueno Porque queman Queman Me quemé con los camotes Ahí están los camotes Me encantan los camotes Me encantan los camotes Cintia Noemí Qué delicioso Se ve el guisito Felicidades Silvia y Germán Y a ti Germán Y a ti Germán Vamos a saludar a su gente Y usted Silvia Salúdenla a usted mejor Ahí está Ahí está Weyley Mirá dice Rrrr Tiene que preparar el guiso La prima Pati Realmente es una seguidora De siempre Cocina con Silvia Muchísimas gracias Ya Ahí está De aquí De aquí empieza usted Usted saluda a su gente Ya por favor Usted sea un poco más cariñosa Con su público No sea secota Vamos Es que hay que hacer todo La mujer tiene que hacer como pulpo Cuando ya me limpio la masa De ahí De Claudia Claudia Arrojas Burgos Saludos Silvia al Ido Programa Que no te hagas negar tu gallo Este mi gallo ¿Ves por qué me dice Claudia? Porque nosotros somos Yo estoy en el visero De señoritas Tarija Y bueno Le decían el gallinero Le decían el gallinero Entonces Este llega a ser Mi gallo Este gallo Es un gallo atrevido Luis Valdivieso Que rico Manda un platito Tu pa Germán Tuquito calzal Saludos Se ve delicioso Ese visito De Gideo Belleza 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 Wesley Hola primos Hola primo Wesley Tiene que enseñarme a hacer Ese pedazo de carne De cerdo Ahumado No sé cómo es su técnica Pero necesito aprender Porque el otro día Me mostró una foto Espectacular Olga Aldana Recién Prendí mi celo El guiso ¿Para cuántas personas es? Estoy haciendo para 8 personas Suplice dos paquetes de fideos Espagueti De 400 gramos cada uno Se calcula 100 gramos de fideos Por peso Eso Y vamos Con más o menos Medio kilo de carne Sí Así más o menos Nos hemos puesto de El pedazo que hemos utilizado Es tira de lomo Sí Ese O corte americano Como lo conocen otros Patisita Paredes Se ve delicioso No puede faltar nunca El guisito de fideos en casa Así es Es un plato que Nos acompaña cualquier día De la semana Muy rico El guiso Dice Wesley Muchas gracias Patricia Carla Funes Velarde Qué rico Felicidades Wesley Yumi Willy Sí Empieza Empieza a ramar ¿No? Ese es Willy En el barro Con la patina ¿No? Se habla rico Rico Sirma Gutiérrez Aldana Saludos a Mi hija Germán Dios los bendiga A toda la familia A tu bebé Saludos a todos Desde Buenos Aires Capital Y qué rico Estás cocinando Yo un bolito al horno Con arroz Y papas fritas Dice aquí Saludos Germancito Se te ve más flaco Era sabido Con la vesícula Tenías que hacer Estoy haciendo un poquito De dieta Y bueno Se baja de peso ¿No? Se baja de peso Obligatoriamente Pero bueno Es para bien De la salud Así que Vamos a seguir bajando Seguramente Y eso que no estoy jugando La pelota Porque yo cuando me pongo En actividad deportiva Me pongo bien Estaba flaco Al comienzo De la pandemia Estaba Estaba para hacer una novela Mario y Sánchez Saludos Germán y Silvia Lindo programa Saludos para tu familia También a Mario Y en Santa Cruz Luis Fernando Vizcarra Saludos desde Cochabamba Rico visito Luis Fernando Vizcarra Mande un saludito A mi amigo y compañero Eder Leitón Desde Cochabamba Y a toda la familia Casal Un abrazo Para Eder Leitón Y a Chusia Del de Caraparí Ajá Un abrazo para Chusia Mira lo perdimos A Chusia Desde que se juntó Desde que se juntó Se casó No sé si se casó No imitó Pero se juntó Y ya no volvió a saber Más de su existencia Así que Si está por ahí Si está mi amigo Un gran abrazo Espero que esté bien Espero que lo deje salir Por lo menos a trabajar ¿No? Un gran abrazo Que va por allá Está bien Si se está comunicando A través de las redes sociales Está bien José Avilés Se va rico Saludos para Buenos Aires Germán Norma Padilla Que rico Dice Germán Hacen publicidades Sí Por supuesto Si usted quiere Que yo le haga una publicidad Bien hecha Así Un jingle publicitario Para su empresa Su casa comercial Se la hacemos Obviamente Si tengo ahí el estudio En el ritmo que ustedes quieran También hacemos las canciones personalizadas Y hacemos spots publicitarios Así que Si usted quiere Hacer su publicidad conmigo Tiene las puertas abiertas Y hacer una cosa De primera calidad Como siempre Por supuesto Ahí Vamos con ese quiso Silvia ¿Cómo anda? Sí, sí, sí Le acabo de echar un caldito Para realzar un poquito más Los sabores He ajustado un poquito El tema de la sal ¿Cómo andamos con la sal? Sí No hay que exagerar también con la sal Tiene que estar en su punto Voy a probar Se ve bastante Bastante rico eso Se ve delicioso Se ve espléndido Se ve fabuloso Maravilloso Todos los calificativos positivos Muchísimas gracias A Productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Tiene que acompañar Con una buena cascadita ¿No? Muchísimas gracias A Bodegas Doña Vita De Vinos Casa Vieja Muchas gracias El Cholero vino Para quedarse Así que ya sabe Tiene la variedad Especial del Cholero Y el Mellicero Ahí vamos a dejar Que vaya poquito a poco Si ahora Si quiere más juguito A usted Le echa más agüita ¿Sí? Le echa más agüita Y va a tener un guiso Más jugosito Sí ya vamos llegando Al final Quiero agradecer también A Productos Bodylogic Que está junto a nosotros Siempre para Darnos salud Sentirse bien Estar bien Sentirse bien Con productos Bodylogic No puedo olvidar Sus raíces Tampoco No nos hagamos Lo muy fino Como dice No te hagas la culo Con talco Que igual Cagas el hondo Así que ya sabe Yo probé Mi hijito La gente que quiera Discos de Germán Casales La nueva grabación Ya lo pueden pedir Va con un afiche De regalo A cualquier parte del país Vienen dos discos En un solo álbum Así que 26 canciones Para escuchar De todos los ritmos Tradicionales De Chaco Y obviamente Un poquito De toque moderno Por ahí tenemos Para todos los gustos Así que Nos pueden pedir También los discos Que están Piti Cucu Con música Alegre Como este Pimpin Para mis hermanos Guaraníes Que se llama Acarnavaliar Suena lindo Saludos a todos Los muchachos De su banda A todos mis músicos Un gran abrazo Che están más gordos Los changos No me pregunto Que ha pasado Están más anchos No sé si le va a entrar La camisa A los changos Pero bueno Salúdenos ¿Por dónde andan Los muchachos? Bueno vamos a saludarlos Empecemos Por el cantor Por el torito buena Para Mauri Allá en Pocito Argentino Hay la raya Ahí está el Mauri Para Eric Para Ramos El segundo violín También Que está aquí En Tarija Para Chichi O Remo En la primera guitarra Para Roger Tejerina También Para El flaquito Sosa El sonidista Para Bueno me olvido Los changos Para todos Para todos Los changos Un gran abrazo Hay algunos Van a entrar Algunos nuevos También le encuentro Así que Vamos a armar una banda Polenta Polenta Con gente nueva También Así que Ya trañamos Los conciertos La gente mira Cómo me escribe Para preguntarme Para ver Cuando hacemos algo Pero bueno Yo creo que va a ser Directamente 2021 Y por ahí Podemos hacer Un streaming live ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Podemos hacer Un streaming live Algo baratito Nomás Porque la gente Paya unos 30 pesitos Su entradita Al concierto virtual Para que nos vean A Germán Casar Con toda la banda Ahí Hacer un lindo show ¿Quiénes están de acuerdo? No, si la gente Me pide Simple que Hagan un concierto Pero la gente Que están Mirando en este momento ¿Quiénes apoyarían Un concierto de pivo? Bueno, se viene Lo del Chaco Yo digo que ahora Tiene que hacerlo En el Chaco Sí, ojalá Que hagan La serenata Viene toda la Menaja del Chaco Las autoridades Porque No es una fiesta Cualquiera Aparte Va a ser una serenata Histórica ¿No? Y obviamente Que la gente Que la realice Va a quedar en la historia Porque la verdad Que es momento De que las autoridades También apoyen A los artistas Ya hemos hecho Bastantes transmisiones Gratis Para alegrar a la gente Y bueno Yo creo que es momento De parar un poquito De esto Y de que las autoridades Tomen un poquito De conciencia Y ayuden a sus artistas No siempre que Que los busquen Para hacer campaña política Che hermano Dame una mano aquí Mirá Tengo que ir allá No mi hermano Aquí la cosa Tiene que ser recíproca Los políticos Tienen que ayudar al pueblo Y también Los músicos somos pueblo Hacemos alegrar al pueblo Así que Ojalá sea La serenata El chaco virtual Y se la comparta En todas las redes sociales En los canales de televisión Para que la gente La disfrute Y se sienta orgullosa De su tierra De su chaco querido Así que bueno Sigamos Dice Dermina Velásquez Hola Germán Se va riquísimo Ese exquisito Saludos De Caraparín Una compañía de curso Una compañía de la promoción De allá de Caraparín Este año capaz Que no va a haber Encuentros de promo No Bueno Ahora con el Zoom Hay encuentros virtuales Hay tomadas virtuales Ya la han buscado A la vuelta Ya los chaco Para chupar Se dan maña Así que no se haga drama Eso usted Bueno Ya estamos Ya estamos Saluda su gente Saluda su gente No se olvide Estaba haciendo yo La ensaladita Mientras usted Te hacía los comentarios Sí Ya enseñé A cortar la cebollita ¿No? Sí Y el tomatito Del larguito Es así Dice Roberto Ortiz ¿Ya saludó? Sí No Todavía 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 Saludito De tabladita De parte de Hilda Y de toda la familia Ortiz Un abrazo Grande para usted Cumita Y para Germán Está muy divertido Su programa Cada vez más chulito Se ve que va a cocinar Un platito muy delicioso Ahí está Don Roberto Muchas gracias Saludos para el ahijado Ame Para la abuelita Para la de madre Para toda la familia Ortiz Que está en diferentes puntos De la ciudad Y también allá en Miscas Caldera Para toda la gente De Miscas Caldera La gente Que conocía mi madre A doña Leonor Ortiz Eso Para mi sobrita Un abrazo Hasta el cielo Che Una gran cocinera La hija le dio algo También Así que eso es lo importante ¿No? Que de tal palo Como dice el dicho Ja 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 Dice Que creativos Los nombres de los vinos Cholero y Mellicero El siguiente programa Va a ser Si nos cuentan la historia Debe tener su historia ¿No? Y muy pronto Va a ver el vino De la casa vieja Meta y ponga Nomás Eso va a ser Que va a romper los récords Acuérdense ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben cuál es la onda Mi pana? Dice George Rodríguez Buenos días Que bueno Se ve eso Delicioso Felicidades Sandra Virginia Cataño Que bella pareja Un saludo grande Desde el Chaco Chuquizaqueño Monteagudo Ahí está Juan Ramos Que delicia El quicito Me pongo a hacerlo Dice Adriana Peralta Que rico Extrañando El sazón del pago Saludos Desde Yacuiva Querida Silvia Sí, ahí se ve Es una riquísima Está así Como lo pide el cuerpo Dice Germán Este año teníamos planificado Traerte A Macharetí Un abrazo a Macharetí Gracias Bueno En muchos lugares Me tenían en sus planes Para llevarme a tocar Así que Hay que borrarse las ganas Nomás Y si quieren Por ahí Contratarme Igual Hacemos un concierto virtual Privado Obviamente Por supuesto De eso se trata ¿No? Así que la gente Que quiera Un concierto De Germix De Germancito Pueden contratarme Cuando quieran Cuando quieran Aquí en casa Tenemos los equipos Tenemos todo Para hacer Un lindo concierto Así que bueno ¿Ya estás el guiso? Ya está mi amor El guiso Ay mi amor Me volví a enamorar Esta noche Esta tarde Vean Acción Mi amorcito Querido Hazme un besito Si siempre le digo Mi amor Solo que está Mis fans No se pongan celosas Ustedes saben Que yo también Los quiero a ustedes Y con ustedes Vean este beso Virtual Un abrazo virtual Un abrazo lindo Para todos los cumpleañeros Nuevamente reiterar Los saludos De feliz cumpleaños A Marta Berta Carvajal Una persona Que bueno Es mi tía Es mi tía Ya está vieja ya Es mi tía Pero a ella Pero a ella No le gusta Que le diga tía Así que nos tratamos Como primas Y ahora somos Comadre Eso Mejor comadre ¿No? Sí Es mi cuma querida Un millón de felicidades Que la pasen muy bien Y vendrán mejores días Para festejar Como a usted le gusta Con música tradicional Con comida criolla Con chicha Con vino Mierda y esa chupa Una semana entera ¿No? Artillera De la querida Marta Mi futura comadre Es que va a ser ¿No? Sí Tengo una comadre A la fila Que va a tener que escapar Para años Si no va a quedar duro Saludos a la gente Que nos sigue aquí En Tarija Capital Ya saben Carnecería Don Chato Productos Cascada del Sur Orgulosa Mita Portiana Y el cholero Mellicero Le cuento que mis amigos Me dicen ¿Por qué? ¿Por qué sos tan cariñoso Con tu mujer Ahí? Dicen En las transmisiones A mi mi mujer Me reclama Todo el tiempo Mirá Dice Como Germán Es cariñoso Con su esposa Y vos aquí Ni siquiera me lavas La bombacha Ni nada No A mis amigos A los amigos Tienen que Si uno decidió casarse Y hay curiosas personas Para estar con uno Tienen que Estar siempre con ella ¿Cuál es el problema? Era risquito O tienen miedo Mis amigos Tienen miedo Yo sé que tienen miedo Y que tienen culo Tienen miedo Antes tenía miedo O temor ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué decirle? Porque yo miraba Los documentales De los artistas Y decía Que por ahí Mostrar un poco A la familia Mostrar digamos Su parte O sea La vida íntima De cada persona Entonces Es como que eso No va con el artista Pero bueno En esta pandemia Ahora vale todo Así que Claro Así que bueno Pero no tiene nada de mal Así que mis amigos Si usted tiene su novia Siéntese orgulloso Valorela Muestrela Dígale al mundo Que la quiere Que la ama Y bueno Hay nomás Mente y ponga nomás Claro Así es ¿Cuál es el miedo? Gracias Gracias a toda la gente Que se ha mantenido con nosotros Hemos cocinado El guiso de fideos Ya está nuestra paila Ahí A ver si no ves Porque ya va a ver La degustación correspondiente Eso 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 Venga Traiga la cámara Para que lo A ver Mostremos como está Y como lo vamos a servir Mirá Ahí está el guiso De fideos Bárbaro Vamos sirviendo Que rico está eso Hay que sacarle una foto A esa paila Con ese guiso Y subirla a todas las plataformas Queda Queda Dice Borisito Castro Salud de Bermejo Muy lindo Sábado Y buena iniciativa Preparar el almuerzo Dice Patisita Paredes Otro besito Para la foto Matarle Voy a dar un montón De besos ahí En nuestro nidito De amor Ahí se va Ahí se va Ahí se va Bueno Dice Germán Yo quiero un besito Carolina Bueno Ahí está Ahí está el platito Miren En platito De palo Criollito Lo coronamos Ese fideos Se quiere salir Lo coronamos Sí Lo coronamos Con cebolla Y tomate Aquí voy Y los camotes ¿Dónde están? Ahorita van Ahorita van Los camotes Cebollita Cuando usted pone A mí me encanta Sin sal O sea así Comerlo sin sal Que el comensal Le eche la sal A su gusto ¿No es cierto? O así nomás A mí particularmente Es más sano también ¿No? Sí Sí Así nomás Bueno Ahí va Y aquí están Los camotitos Wow Esos camotes son Le dan un toque especial Mis amigos Este es mi gusto Mío Pero Y aquí está la cuchara Se los compartimos Para que prueben Y bueno Desgusten Los diferentes sabores A darle like Sáquenle foto Sáquenle una foto Ahí al guiso Ahí está Ahí está con Esa combinación Perfecta Es una combinación Perfecta Con los camotes Espero que lo disfruten Mucho A toda la gente Que está con nosotros Esto es Meta Y ponga nomás Cocina con Silvia Desde casa Cada fin de semana Los sábados Ahora tengo que probarlo Cerca de mediodía Estamos con esta transmisión Sí Saludos a todos A todos Disculpas por los mensajes Que no podemos leer Sí Oh mira que dice aquí Dice Robert Pejerina El guiso de su madre No se compara con ninguno Pa Dice Oh Más vale Si estaba hablando La cocinera fue Mundial De mi mami Claro Los chavos cuando vamos ahí Paramos en la casa Siempre hay algo para comer Mira son suertudos En palos blancos Ya llamas Es verdad Es verdad Los chavos Sabes que Los chavos me hacen el recuerdo Cuando estábamos viajando Y vamos a pasar por Carapar Y dice Cumpa no No va a llamar a su mamá Que hay para comer Mira una vez hemos ido Hace poco Hace que cuando me iba a Yacuido Mi mamá estaba sacando Las humitas De la olla Y del horno Las primeras Y del horno Una cosa loca Una cosa magia Son sabores Que a uno se desmaya Al probarlo De rico No Lo que cocina la mamá Es único Dice Patisita Bendiciones Queridos amigos Que tengan un hermoso Fin de semana Gracias Pati Gracias Pati César de Leodillo Buenísimo De primera Los felicito Provecho Bueno ahora si Vamos a darle Vamos a darle ese guiso Ahí está Antes que se lo devore Vamos a darle ese guiso Vamos a darle ese guiso All right Together for you My love Two people ¿Y cómo diría un árabe? He dicho que los guisos Somos los máximos Ya Le voy a creer Que son los máximos Eh bueno Pásenme un camotito A ver Pela el camotito ¿Ya? Mmm Yo la verdad que Cuando Germán me pidió Que le haga los camotitos hervidos Para comer con guiso Era la primera vez Que Escuchaba Que comían camotes Es que nadie come con camotes Pero yo descubrí Es que bueno Cuando pruebo la combinación de sabores Ahí está Con este camotito Con el amarillo El moradito no Este es más rico Yo lo que hago Es a esta ensaladita Le he hecho quesito Picadito O rallado ¿Por aquí? No Yo le he hecho aquí Y como con los camotes Bueno Échale Que es Que es Que es Que es Que es Un Un Orgasmo Más Y obviamente Eso se hace por Por el chaco ¿No? Se agarra un pedazo Del molde del queso Y vamos Bueno Aquí los pequeños Ya nos están esperando Germán Chalín Puso la mesa El mundo Farid Ya Rico Da vueltas y vueltas Y Janely Leonor Está que pide Pide comidita Muchísimas gracias Mis amigos Cuídense mucho Agradecimientos A nuestros patrocinadores Gracias a Bodylogic Gracias a Bodegas Doña Vita Vino el cholero Vino a quedarse Vino para hacer magia Especial Rosado Tinto Y no se olviden Si quiere conquistar A esa persona especial Y la quiere conquistar bien Tiene que ser con este vinito Que hace magia Y trae mucho amor Gracias a Carlicería Don Chato Que también está Con nosotros Dándonos El patrocinio El apoyo Para cocinar Gracias Ayer me llamó Para invitarme En costillar Pero bueno Yo estaba De niñero No puedo salir Porque la señora No estaba Así que Gracias Estaba haciendo En costillar Mirá Me invitan A todos lados Yo no puedo ir Mánden las fotos Haga su pedido De Carlicería Don Chato Al 69 311 11778 Si usted conoce Alguien en Tarija Llámenlo Y digale La mejor carne En Tarija Está en Carlicería Don Chato Ahí de la Virgen De Fátima A poco paso Cruza el frente Y ahí está 69 311 778 Para que usted Coma un excelente Kabab y cupis Al horno En ese evento especial O en este momento Que usted no cocinó Al 792 54 251 Un emprendimiento De Patisita Maslub Estoy hablando De La Turquita Muchas gracias A Paladar Maslub Que también está Junto a nosotros Muchas gracias A Productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana A toda la gente Que se ha tomado Ese tiempito Para mandarnos Un mensaje Para dar like Gracias a todos Lo queremos Un beso grande El menú de hoy Guisito Ya va por la mitad A todos los cumpleaños Saludos Feliz cumpleaños Berta Chupa lindo Chau Chau